¡Ay ay 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 ay! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Pues bueno, aquí les paso un video super rapidísimo acerca de lo que me acabo de comprar justamente este inbox es de Logitech C920 es una webcam HD pero Full HD full HD, no sé si se nota se nota, se nota, se nota creo que ahí se nota más o menos es Full HD, la verdad está bastante bonita es de las más vendidas, las más conocidas que hay y dije, pues bueno, YOLO Yo creo que ya necesitamos una cámara HD Me la acabo de comprar hace unas horitas Nada más que en lo que terminaba de trabajar Y venía para acá Pues fue un rato, ¿no? Vienen las especificaciones Dice acerca de qué se trata Qué es lo que trae esta cámara Lo que trae la cámara dice Aquí en esta parte se los voy a leer Para que no piensen que es mentira, ¿vale? Lo que dice esto es Video de alta definición HD Calidad por escape Tiene full HD Calidad de fotografías O fotogramas, por así decirlo Tiene 15 MP Codificación H.264 Que no sé qué es Dice sí Calidad de video Óptima Tecnología de objeto Componentes ópticos Carl 6 Ok Tipo de enfoque Enfoque automático de 20 pasos Está bastante, bastante bien Yo apuntando el techo y todo el pedo Eso Micrófono integrado Y carga HD con un click Facebook, Twitter, YouTube Ok Eso está bastante, bastante bien La neta Mirenla, qué bonita está Pues no salió tan cara Pero tampoco salió tan barata La verdad es que tiene un precio bueno Y bueno, vamos a lo que vamos Vamos a sacarla Que por cierto Luego les voy a mostrar La nueva computadora que compré Lo que hice fue comprarla con un gabinete Más viejo Para que me saliera más barato Ahí está la nueva computadora Como pueden ver, está prendida Ya agarra todos los juegos en HD La acabo de comprar No tengo absolutamente nada de iconos Porque no he tenido tiempo Para pasar todos los juegos Pero ya más adelante Espero poder pasarlos La verdad Mientras A lo que vamos Tengo un cuchillo aquí Porque le abrí la caja con eso Y vamos a esto Para que lo vean Cómo va, ¿no? Vale, creo que Aquí está Huevo Ah, huevo Y no, o sea Pinche caja es una mamadota Tototota Pero pues la verdad Lo que contiene es muy poco, ¿eh? Que permítanme tantito Ahorita les muestro Porque no sé Ok, ahí está A ver Ven para acá, camarita Como pueden ver Pues pinche caja No, 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 no O sea que es todo esto Y vean lo que contiene O sea, es eso básicamente Vamos Sal Sal de ahí Sal de ahí Ok, permítanme Es un pedo No sé Siempre me cuesta un montón Sacar Las cosas del empaque Con una mano Oh, chete Ya casi se me cae Ya casi se me cae No manchen Vale, pues ahí está O sea, ahí está la cámara Pesa bastante Esa chingladera Pesa Esto ¿Qué chingados es esto? Logitech Logitech Important information Por favor Leen el subtivo Antes de Instalar y operar el producto Ok, esto Yo lo voy a hacer Después no lo voy a grabar La verdad Es que Si es tan importante Entonces no la vaya yo a cagar Y que vaya a tener mal funcionamiento Tiene un pequeño instructivo Acerca de estas madres No sé qué pedo ¿No? Pero bueno Miren De hecho tiene hasta Como ponerlo ¿Eh? En la lab O en la computadora La verdad es que está bastante padre Tenemos lo que Supongo que es La garantía Sí Lice póliza de garantía Vale, muy bien Esta cámara con la que estoy grabando También es nueva Y se las voy a grabar después Pero con esta Obviamente ¿Vale? Vamos a sacar esta madre Ah cabrón Si pesa ¿Eh? Si pesa Esto pues por acá En vez de estar viendo Con los ojos Estoy viendo con la cámara Porque quiero saber Que tan bien graba Digo, no graba tan mal Pero también no graba tan bien ¿No? Este está ahí Maldita sea Ay Yolo Hay que se quede Y bueno Vamos a ver esta cámara Ya después les haré Una demostración De como graba Bueno, ya rompí esta madre Supongo que no hay pedo ¿No? Y aquí está La cámara Señores Miren que bonita ¿Eh? El reflejo Acá bien mamón No mames Está bien chingona No sé Ok Esto es para tripié Supongo La verdad Es que está bastante Padre Está bastante pesada Cuando son Las cámaras pesadas Es lo Es que tanto valen La verdad Porque pueden recibir Un chingo de putazos Oh, miren ¿Eh? Ay cabrón Es de que pueden recibir Bastantes putazos Y no les pasa Absolutamente nada Porque Tienen un soporte Bastante chingón ¿Eh? No, no Hasta se siente esto Lo que es la pura entrada Del OCB Se siente calidad Calidad Cabrón ¿Eh? Está bastante bonita Y bueno Pues esta iría Aquí atrás Así ¿No? Ah, qué chingona Está igual Y hasta podemos grabar Con esta Porque trae Su micrófono integrado Bueno Los que querían ver Ahí mi pared Pues ahí está llena De chingaderas ¿Va? Ja, ja Pero bueno Banda Este Yo creo que hasta aquí Dejamos este video Pequeñito Pequeñito Porque tengo unas cuantas Cosas que hacer Que son estas hojas De acá abajo Y ya después Les mostraré Cómo funciona Qué tal funciona Esta cámara Y con esta misma Voy a hacer otro video Del unboxing Que sería esta De esta cámara De esta que Donde están viendo Mi dedote ¿Vale? Pero bueno No sería ya Un unboxing Porque pues ya la saqué Tenía que grabar Con alguna Entonces Nos vemos Al ratito ¿Sale señores? Bye bye